Hola amigos, bienvenidos a Trail Juampa, bienvenidos a un nuevo vídeo, al primer vídeo que hacemos con la furgoneta. Nos vamos de fin de semana a un lugar típicamente montañero y donde habrá espacio lógicamente para disfrutar de la montaña. Si nos acompañáis, os vamos contando el fin de semana. Bueno, pues ya estamos en el destino, ya estamos asentados. Ahí al fondo tenéis a la furgoneta roja, la nuestra, y estamos en Jaca, en la provincia de Huesca, que más que menos ha estado por aquí. Ha venido a esquiar a las pistas que hay muy cerquita de aquí. Nosotros venimos en plan turismo, en plan tranquilo, relax, gastronomía, pero el domingo sí que haremos una ruta por el monte. Entonces, subiremos, pues más o menos, no sé si la Vopro lo deja ver, pero subiremos ahí arriba aproximadamente. Y ya, os voy contando un poquito cómo va el fin de semana. De momento, ya veis, el área de autocaravanas de Jaca está estupendamente, está perfectamente acondicionado. Hemos venido prontito, más o menos las 4 de la tarde, y ya veis, está prácticamente a tope. Hay pocos espacios libres, pero lo que es cierto es que con el buen tiempo que hace, pues probablemente en las pistas de esquí hoy no haya mucha gente. Entonces, aunque es fin de semana, está bastante vacío para lo que suele ser lo habitual aquí. Que lo normal es que este área esté a tope. Buenos días, ya habéis visto, menudo día bueno que se nos viene por delante, menudo solazo por la noche. Pues ha oído fresquito, temperaturas de 2, 3 grados, pero bueno, hemos estado genial. En este área de autocaravanas se está de maravilla. Os voy a dejar un pantallazo de la aplicación con la que nosotros buscamos dónde podemos pasar la noche o dónde podemos aparcar. Para si venís a Jaca, pues que podáis buscar el área donde pernoctar, donde quedarte, máximo son 72 horas. Y salvo la electricidad, pues tienes de todo. Tienes para vaciar aguas grises, aguas negras y también para llenar los depósitos de agua. Bueno, vamos a aprovechar el día de descanso que tenemos. Hoy no tenemos ningún entrenamiento previsto, así que hoy va a ser un día de turismo, de gastronomía. Y de, bueno, intentar relajarnos, pasar un buen día y disfrutar. Así que nada, os iré poniendo imágenes, os voy enseñando lo que hacemos en el día de hoy por Jaca. Y recordad que mañana tenemos ruta de montaña. Ruta de la cual os pondré unas breves imágenes en este vídeo. Y en próximos días tendréis el vídeo completo de la ruta a Peña-Oroel. Esa ruta que intentamos hacer, pues prácticamente hará un año, pero quedadas las condiciones que había, no pudimos llegar hasta arriba. Mañana, desde luego, que vamos a llegar. Buenos días, segundo día de nuestra visita a Jaca. Ayer la verdad que no grabé absolutamente nada porque estaba Jaca hasta, vamos, a rebosar. Y no quería yo sacar la cámara en medio de tanta gente. Os voy a recomendar un sitio en Jaca, si queréis tomar algo, si queréis comer. La tasca de Ana, siempre que hemos venido está a tope, pero merece la pena esperar un poquito y comerte ahí unas tapas, unos pinchos y tomarte unas cervecitas. Y un sitio que no os voy a recomendar, la pizzería Polifemo. Estuvimos cenando ayer por la noche. La verdad que la comida ni fun ni fa, pero en cuanto al trato deja mucho que desear. Y nada, hoy ha sido una noche un poquito más ruidosa. Se notaba que era sábado por la noche, que había un poquito más de juerga. Y estamos ya de camino donde vamos a empezar la ruta de hoy. Una ruta de monte, de trekking, que nos llevará pues 3-4 horitas, aproximadamente unos 12 kilómetros. Y nada, os pondré alguna breve imagen de la ruta porque lo que es la ruta completa la veréis en otro de los vídeos. Dejadme abajo en los comentarios si queréis que hagamos un vídeo de cómo nos apañamos con la furgoneta, de cosas imprescindibles cuando te compras una furgocamper, cosas que hay que comprar, que hay que tener en cuenta. Dejádmelo ahí abajo en los comentarios e iremos haciendo vídeos también de este tipo. Porque yo entiendo que mucha de la gente que vamos al monte, que corremos por monte, al final y visto lo visto, lo que hemos visto en el área de autocaravanas, acabamos teniendo una furgoneta camper y acabamos con este estilo de vida. Así que, si queréis, podemos ir haciendo vídeos de este tipo. Bueno, pues ya habéis visto, hay veces que cuando acabas la ruta decides ponerte a cocinar y hacerte algo en la furgoneta, pero cuando a 20 metros tienes un restaurante y ya son las 3 y media de la tarde, te entra la pereza y te pones, te vas al bar y comas. De vuelta ya para casita, así que nada, os dejo con alguna imagen del regreso y este es el final ya del primer vídeo sobre nuestras excursiones, nuestros viajes con la furgoneta. Dadle un like si os gusta este tipo de vídeos por el canal, suscribiros y lo que os digo siempre, no os rindáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, amigos. Chau.